Hola, buenos días, bienvenidos al canal. Iba a decir que frío hace, pero la verdad es que aquí no tengo frío, pero estoy viendo el aire y madre mía, está haciendo muchísimo aire. Bueno, a lo que voy, que os traigo un nuevo vídeo de productos acabados. No quiero acumular tantos, pero la verdad es que luego digo voy a hacer vídeos, veo la bolsa, digo madre mía, pero bueno, esto es lo que hay y vamos a ello. Bueno, primero os traigo, esto pueden parecer muestras, pero no son muestras, son blisters y se venden así, son de IVR, son cosméticos, dicen que de alta calidad y es tratamiento de antiedad ambos. Este es el de ojos y labios y este es uno de, ¿de qué era esto? Efecto Lipton, un gel para la cara. Este dice que da para 10 aplicaciones y este que da para 15. A mí me ha durado muchísimo, los empecé en un viaje de eso que dices, después voy a llevármelo, sí, pero me ha durado una bestialidad. Es efecto Lipton, evidentemente, pero en el momento. O sea, no esperéis un tratamiento de larga duración, porque yo desde luego no he notado así nada el otro jueves, pero que me gusta, pero yo no he notado la reducción de arrugas y demás así con efecto dura de eso, perdón. Pero bueno, que para usarlo no está bien. A ver, vamos a empezar, los de siempre. El floral, ya sabéis que en casa Alejandra usa distintos y esta vez ha acabado este. Me encanta, o sea que no hay problema. Y luego os traigo dos con asiáticas y las dos son para blanqueamiento dental y me han gustado muchísimo. Últimamente estoy utilizando este tipo de pasta de dientes, me parece que cuestan 7-8 euros y la verdad es que a mí me gusta. O sea, el sabor es, por ejemplo, este de aloe vera, me gusta menos que el de bambú. Uno te lo estás dando y es pasta blanca normal y el otro es pasta negra. No sé si han salido ya los post publicados o están pendientes de publicar en el blog, pero vamos, si me seguís por el blog ya los habréis visto. Y ambos me gustan bastante. Es cierto que tienes que, que no es, a ver, yo sí que lo noto con el paso del tiempo, pero no es que te los de blanco, ni mucho menos los míos que están como están. Pero vamos, me ha gustado muchísimo. En gel, este gel. Tengo cuatro de la marca, ahora estoy con un azul y este. Son gels que a mí me encantan, no es que den mucha hidratación ni nada, son económicos y la verdad es que huelen estupendamente. Y cada uno son de un color, este la rosa, no porque esta sea rosa, sino porque lo que es el gel es rosa y huelen todos fantásticamente. ¿Este cuál era? Este es el de Ibiza, cada uno es de una de las islas y la verdad que muy bien, no sé si está en dos euros o algo así. En el, ahorra más, yo no sé que en supermercados lo he visto, pero lo he visto en supermercados. A ver, para el pelo, champú. No sé si recordaréis que me mandó laboratorios, varias de estas, de tamaño de champú junto a la mascarilla. Regalé bastantes y todavía me quedaban. Pues me encanta, es uno de los champús que más me gustan. De laboratorios Barker tiene, he probado varios, el de cebolla, el de Coca-Cola y la verdad es que todos me encantan, son fantásticos. Pero este es el de todos los que he probado, el que más me gusta. Más, bueno, otra cosa que repetimos. Alejandra siempre lo uso y cuando se acaba, como repongo más. Suelo comprar en internet porque vienen dos paquetes y suelen regalar algo. En la última, creo que hice post, no me regalaron dos cremas Reblon, o sea que estoy encantada y Alejandra es lo que mejor le va para el pelo. Y ahora todos los que tengo son de la misma marca. Porque los voy guardando, porque me da pena tirarlos, pero bueno, que ya están acabados del todo. Hay algunos con los que he repetido. En fin, vamos, los voy a poner por aquí para que los vayáis viendo. A ver, ya sabéis que últimamente esta marca de cosméticos es la que a mí más me gusta, es alta cosmética. Y la verdad es que son divinos, tanto en el packing como la calidad de las cremas. Es Elizabeth Barca's Cosmetic, y os he hecho varios vídeos de ellos, cómo se daban y demás, bueno, en fin, que me encantan. ¿Por qué empezamos? Este es el Sublime Makeup Scrap, creo que tenéis vídeo de él exclusivamente. Es un desmaquillante y un esfoliante súper suave y me encanta. Mira que yo los esfoliantes no suelo usarlos a diario, bueno, pues este se puede utilizar. En el último tratamiento que yo he estado haciendo, lo he utilizado dos o tres veces a la semana. Y genial, súper suave. Y me gusta, desmaquilla y esfolia. Genial. Este, el termal, esto es una pasada. Es un tónico y es de lo mejorcito que he probado. Bueno, es fascinante, me encanta. ¿Por qué? Vamos, cremas, cremas, cremas. Esta la he utilizado de noche, esta de día. Y esta es una mascarilla. Este es el segundo envase que utilizo. Bueno, de este y esta, estos tres productos, ya voy por el segundo envase. Me encantan. Esta es una mascarilla osmótica, que ya también os he hablado de ella, que no necesitas quitártela, te la puedes dar incluso a diario. Ahí me encanta. Es tipo serum, una pasada. Que he utilizado también dos veces. Este, este es el segundo envase. Es la Icono SPF 50. Y es una pasada. El de las cremas con factor de protección, mejoras que he usado, si no la mejor. Una pasada. Es el Icono SPF 50. Bueno, y todas bien, ya os lo enseñé. Y todas tienen notificador. Y son una maravilla. Este también es una crema de día. Yo lo que hacía es que usaba esta de día y esta de noche. Cuando estaba con el primer envase. Y la verdad es que fantástica. La piel te la deja estupenda. Esta es la primera que he usado. Porque luego me pasé a la P53 de noche. Y genial. Es una maravilla. Como siempre, los envases todos son así. Los de Saber Vargas Cosmetic. Y a mí la verdad que me encantan. Y bueno, ya sabéis, las cajitas son una verdad... Me da pena tirarlas. Pero es que las voy a tener que tirar. Para no poder tener guardadas. Yo me las he guardado mientras hacía... Tenía que esperar a hacer el vídeo y demás. Este es el serum que he estado utilizando en el tratamiento este que he hecho para renovar la piel. Y es una maravilla. Sé que hay una crema que no descarto probarla. Es una pasada este serum. Yo lo he utilizado de noche. Pues no sé cuándo he estado con él. No sé si dos meses y medio ha llegado o tres. Es una maravilla. Es el... ¿Cómo se llama? Senescense. Una pasada. Me ha gustado. Una bestialidad. ¿Qué más? Y luego la P53. Que esta es una crema de una calidad excepcional. O sea, es increíble. Sí que es cierto que es... Creo que es más cara que el resto. Pero es una pasada. Esta de los... Cuando acabé con la Ikea de noche. Seguí con la Icono de día. Y luego esta la utilicé de noche. Y es una maravilla. Hasta que se me acabó. Y empecé con el serum senescense. Pero bueno. Quería hacer un vídeo con todas ellas. Y... Y ya está. Y publicaré en el post cuando pueda. Y... O en el post en el blog cuando pueda. Y de momento. Estos son todos los que hemos terminado. Antes de que finalice el año. Y... Así que ya el próximo vídeo de puestos acabados. Será... En el año que viene. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis. Pulgares hacia arriba. Cualquier pregunta que queráis hacerme sobre estos productos. Me la hacéis. Que no tengo ningún problema. Y... Y nada. Si los habéis probado. Si os gustan. Si no os gustan. Pues ya me comentáis. Un besito. Y a pasarlo. Muy bien. A ver.